Billetes Verdes Billetes Verdes gasto Ya conocí lo bueno y me quedo muy claro Lo regular es poco, me gusta andar en alto Me encantan las brasitas, altas y bien bonitas Pa' ruletear más claro en mi nave favorita Caída tuve un chingo, nunca supe rejarme Seguí chambeando fuerte y ya logré pegarle Hoy los carros que tengo, se encienden con hablarles Y pa' contar billetes, las máquinas lo hacen Un cigarrón en mano, la barba siempre traigo Le encantan las plebitas, la besan y acarician De negro siempre he visto, la cinta y duro al cinto Que canta el JRE, que se oigan los corridos Razones tuve musas, para hacer plato en grande Comprarle casa nueva a mi señora madre La vida me ha premiado, aguanten los chingazos Los tres por ahí se rieron, pero me la pelaron Caída tuve un chingo, nunca supe rejarme Seguí chambeando fuerte y ya logré pegarle Hoy los carros que tengo, se encienden con hablarles Y pa' contar billetes, las máquinas lo hacen Música